Pues es que antes de decir primero que nada que yo siempre me he sentido muy identificada con partida desde antes de que hice el primer comercial, la primera campaña porque utilizaba el producto y creo en él y me gusta muchísimo inclusive lo decía de broma bueno, más bien los medios creen que es broma pero hasta a mis perritos les pongo el... no, les pongo porque está muy bien, te lo juro el que es el pelo pero ahorita me identifico muchísimo más porque es una campaña que está enfocada al brillo de la mujer